movilización, movilización de los padres de familia de la ciudad de El Alto donde están pidiendo el bono estudiantil en efectivo ya no quieren que le den en canasta porque ha visto muchas irregularidades están pidiendo a la alcaldesa Soledad Chapetón que no quieren canasta están pidiendo que le den dinero en efectivo y ojalá la alcaldesa pueda escuchar porque la población, los padres de familia van a radicalizar sus medidas de protesta vamos a escuchar las declaraciones y vamos a ver cómo se han movilizado los padres de familia en la ciudad de El Alto Nuevamente muy buenos días a toda la audiencia de Teleestrella ya nos encontramos en las actividades de lo que es el centro de convenciones donde se encontraría a la alcaldesa Soledad Chapetón las juntas escolares y los consejos educativos están pidiendo prácticamente en marcha para poder solicitar todas las cuestiones que atingan a los niños y a favorecerse a los jóvenes de quienes padres y madres de familia se han movilizado el día de hoy en la cabeza de las fuerzas escolares y los consejos educativos que no se han aportado en la ciudad de esta manera están haciendo su llegada al centro de convenciones acá en la ciudad de El Alto llegamos con el soledad ¡Abajo los ejecutivos candidos! ¡Abajo! ¡Fuera los ejecutivos candidos! ¡Fuera! ¡Fuera los ejecutivos candidos! Como ustedes pueden observar, centenares de padres y madres de familia quienes han constituido en este lugar en las afueras del centro de convenciones acá en la ciudad del Alto están solicitando que el bono estudiantil puede ser en efectivo todos están prácticamente haciendo un cerco justamente bonos estudiantiles estarían destinados en canastas alimenticias para los estudiantes los padres y las madres de familia están pidiendo que esto sea en efectivo y no así en canasta alimenticia informarles informarles a todos los ¡Fuera los ejecutivos corruptos! ¡Fuera los ejecutivos corruptos! ¡Abajo los vecinos! está llegada de los padres y madres de familia a lo que es el centro de convenciones de la ciudad del Alto que ellos se han constituido desde los diferentes distritos de la ciudad de El Alto. Habrían iniciado su marcha desde la altura Chacaltaya en la avenida Juan Pablo II habrían recorrido el trayecto por la capa, toda nuestra audiencia de Teleestrella Señor Regina, adelante por favor Bueno, estamos aquí presentes todos los padres de familia que en primer lugar quiero saludar al pueblo alteño también saludar a los hermanos y hermanas que no han no les ha convocado sus presidentes pero esto ha sido una autoconvocatoria de padres y madres de familia, nosotros estamos pidiendo un justo derecho de nuestros hijos Señor Suntura Señor Luis Limachi Señora Jenny Arce Ustedes han hecho espalda de nosotros estos padres de familia pero ustedes han hecho pues un acuerdo entre 5 a 10 personitas que han dicho en la prensa es un grupito que están haciendo políticamente este no es política nosotros estamos pidiendo un derecho de nuestros hijos nosotros rechazamos rotundamente esa mexicanasta nosotros no queremos sus arrobitas nosotros queremos en efectivo en dinero que depositen a diferentes bancos financieros entonces señores madres de familia ¿qué queremos? audiencia abajo los ejecutivos vendidos abajo pueden observar en caso que no nos escuche hermanos vamos a paralizar el auto porque nos tiene que abrir la puerta porque nosotros verdaderos padres de familia somos no somos como ellos inclusive no son padres de familia y detrás de nosotros ellos han negociado entonces nos tiene que abrir hoy o nunca hermanos ahí está la expresión de los padres de familia quienes están insistiendo para que las puertas les sean abiertas y puedan acceder a un diálogo y una audiencia con la alcaldesa Soledad Chapetón como ustedes pueden observar lamentablemente ya estamos bastante no hay respuesta alguna de parte de la alcaldía municipal acá en la ciudad del alto las puertas han sido cerradas creemos que son por temas de seguridad sin embargo es un tanto cuestionable que se tenga esta falta de atención hacia la población también porque las puertas como ustedes pueden observar están cerradas no hay ni siquiera la guardia municipal está acá ustedes pueden observar miren está totalmente cerrado con un crespón negro y los padres están acá delante de esta puerta y no se les abre no hay ni siquiera una señal para indicar tal vez el establecimiento de una mesa de diálogo ustedes pueden observar en cámara estamos transmitiendo en vivo y en directo miren lo que ocurre en esta ocasión los padres se han constituido frente al centro de convención y no hay nada hasta el momento no hay respuesta de parte del municipio de las autoridades municipales acá en la ciudad del alto ni una sola respuesta y bueno esto también queremos transmitir a nuestra audiencia esperemos la pronta respuesta de las autoridades municipales ya sea desde la cabeza máxima que en este caso sería la alcaldesa Soledad Chapetón y también de parte del consejo ahí esto ustedes pueden observar en cámara son los padres y madres de familia quienes se han apostado frente al centro de convenciones quienes están solicitando justamente la pronta atención Ahí está, son diferentes distritos de la ciudad del Alto padres y madres de familia quienes estarían justamente solicitando que la canasta estudiantil no sea como tal una canasta en alimentos, sino que sea en efectivo habrían hecho una sumatoria los padres y madres de familia de los días que ellos tendrían que justamente enviar a los recintos educativos a sus hijos y la cifra sería en los resultados de 530 bolivianos los cuales están pidiendo ellos que sean depositados hasta el último centavo en las entidades bancarias y los niños, niñas, adolescentes jóvenes a través de sus padres y a través de los protocolos que cada entidad ya tiene establecido puedan realizar el cobro respectivo ahí está ustedes están observando en cámara lo que está sucediendo en estos precisos instantes bueno, prácticamente ya con estas imágenes queremos despedirnos de esta transmisión en vivo y en directo para Teleestrella esperemos que prontamente las autoridades puedan abrir las puertas a los representantes de los padres y madres de familia y de esta manera entablar y establecer la mesa de diálogo donde se estaría por supuesto poniendo como solicitud máxima el pedido de los 530 bolivianos para cada uno de los estudiantes que están en justamente en edad escolar edad de educación regular como ustedes pueden apreciar en las cámaras lamentablemente hasta el momento no se tiene ninguna respuesta las puertas se mantienen cerradas no hay ninguna respuesta de parte de las autoridades municipales no le interesa a la alcaldesa atendernos por lo visto la alcaldesa se está haciendo a los oídos sordos no le interesan los niños no le interesa la educación lo único que le interesa es embolsillarse el dinero con esa canasta como nos han dado se sabe que con presupuesto de los desayunos escolar nos van a dar pero con sobreprecio señorita periodista los papás estamos aquí esperando dialogar con la señora pero no se le da la gana de salir vamos a estar aquí presentes hasta el momento no sale no dice nada lo único que está es durmiendo en sus laureles señorita periodista gracias ahí está una madre de familia quien expresa también su sentimiento ellos ya están tomando determinaciones tras que no han sido atendidos han tocado por varios minutos las puertas del centro de convenciones acá en la ciudad del alto ni siquiera en Guapia Municipal se ha aproximado para poder atender este pedido de los padres y madres de familia realmente realmente es sorprendente nosotros como medios de comunicación alternativos nos sorprendemos ante esta actitud de parte del municipio del alto en especial de las autoridades quienes deberían prestar suma atención a los pobladores a los salteños y a las salteñas pedimos a través de este medio de comunicación que prontamente las autoridades municipales puedan atender a los padres y madres de familia quienes se han movilizado hoy 31 de agosto para pedir a una sola voz que el bono estudiantil sea de 530 bolivianos y sea depositado en las entidades bancarias para que los estudiantes puedan realizar el cobro respectivo con estas imágenes nos despedimos en vivo y en directo para Teleestrella hemos transmitido y estaremos atentos a cualquiera de las determinaciones que vayan a asumir los padres y madres de familia tras no ser atendidos en esta ocasión por las autoridades municipales en su pedido